Me han dicho que estas terapias van muy bien. A ver si se pudiera arreglar mi matrimonio porque últimamente las noto muy distantes. A las cincuenta y dos. La cosa se está poniendo muy tensa. Ya discutimos por costumbre. Si yo digo blanco, ella es negro. Yo soy más alegre, ella es más callada. Yo quiero salir, ella su sofá. Y si llego tarde a casa, me esperan todas levantadas de morros. Y que no soy buen padre, que no atiendo a mis hijos. Y tengo ciento dieciocho, dos días, solo para firmarles las notas. ¡Ajámalé ya! La convivencia nos está matando. Antes todo era estupendo. Salíamos al cine o a bailar. O nos quedábamos tranquilamente en casa viendo un vídeo y hacíamos el amor en el sofá. Y luego nuestro cigarrito. Ah, no sé. He estado pensando quizás en irnos un fin de semana solos, sin los niños. A ver si la cosa se soluciona. Bien, y ahora me voy, que esta noche vienen mis suegros a cenar. ¡Qué pereza!